Recordaba recién algunas discusiones, intercambios de ideas con Mario Weinfeld, y Mario es, cómo decirte, una especie de reformista amable componedor, es un muy buen periodista, esto sí, es así. Y entonces yo le decía, mira Mario, en realidad no existe la libertad de expresión para los periodistas, siempre estamos laburando para algún propietario, algún dueño, algún político influyente, y siempre estamos de alguna manera constreñidos en nuestras opiniones. Y entonces Mario me decía, mira, la verdad es que es cierto, no podemos decir en casi ningún medio lo que en realidad estamos pensando, y no podemos decir todo lo que pensamos. Pero en muchos casos no estamos obligados a decir lo que no queremos decir. Que para mí es una flaca ventaja, ¿no? Esto de rescatar que en algunos medios no estamos obligados. En general es como aceptar una especie de trabajo esclavo, en el caso de los periodistas que están muy sometidos a los medios y a las intenciones de esos medios, a los intereses, ya sean económicos o políticos, o una mezcla de ambos. Digo, qué complicado que es esto, ¿no? Para los periodistas tratar en lo posible de ser honestos, de ser consecuentes consigo mismo, y nos complica un poco la cosa. Al margen de todas las otras complicaciones laborales que pueda haber, Mariana Mandakovic es secretaria general del CISPREN, Córdoba, círculo sindical de prensa, y secretaria de organización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa FATFREM. El sábado pasado se llevó a cabo un plenario nacional, por supuesto a través de las plataformas Zoom, con el objetivo de abordar la situación actual de los trabajadores de prensa. Para todo el mundo aclaro que prensa se la llamó desde un principio porque solo existía aquello que era o un diario o lo impreso, y ahí estaba la prensa. Pero después apareció, no sé, la radio, aparecieron las revistas, nuevas plataformas, la televisión, y se siguió llamando prensa a todo esto. O sea que se entienda que cuando decimos prensa estamos abarcando a los periodistas que trabajamos en medios de comunicación, sea cual fuere él. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, Kike, ¿cómo estás? Buen día. Me gustó oírte. Buen día, doña Mariana. Bueno, a ver, házeme un... ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué introducción? Bueno, es el tema de siempre, digamos, ¿no? Sí. Es nuestro tema de siempre. Pero mientras vos hablabas, Kike, yo me ponía a pensar, digo, en esta manera de reflexión y también de discutir, que en el fondo me parece que somos varias las profesiones o las actividades que no siempre podemos decir lo que pensamos, y que en un sistema como este, bueno, en donde todo se compra y se vende, eso también nos influye. Eso es. Más allá de ese flaco favor que tenemos de poder callarnos cuando lo podemos hacer, ¿no? Sí, claro, claro. Me parece que es así, porque en virtud también de que vos dijiste que el sábado tuvimos un muy buen plenario, con representación de más de 120 delegados de distintas comisiones internas y también de medios de autogestión, que tampoco, a pesar de que son medios autogestionados y muchos constituidos todos por trabajadores, cooperativas, o medios comunitarios, tampoco pueden decir lo que quieren siempre, porque dependen de una pauta oficial municipal, porque dependen de una publicidad, hoy menos que nunca, porque se ha cortado casi todo, y vos los ves que también se encuentran condicionados. Pero aparte, perdón, Mariana, aparte hay un porcentaje muy grande de periodistas que no es que no puedan, directamente no quieren decir lo que piensan, ¿no? Entonces, porque hay una especie de tendencia en nosotros a la corpo, ¿no? Vamos a defender la corpo creyendo que todos somos periodistas honestos y estamos bregando por la libertad de expresión, y no es así, hay periodistas oretes por todos lados. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ajá, bueno, una vez aclar... Comparte esa posición y, en realidad, es peor. Dicen, piensan abiertamente, y nosotros no podemos salir a defender esas ideas. Al menos yo no... Eso, 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 sí. Sí, mira, me acuerdo de una crítica tuya a un eslogan que pusimos en un congreso, sin periodistas no hay democracia, y vos decías, no estoy de acuerdo con eso, y tenés razón, que la democracia no depende de nosotros. No, 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 claro. Sigue la posibilidad, sigue la posibilidad de que podamos, bueno, revalorizar esa función social. Mira, en este momento de trabajos esenciales, no es que sea pretenciosa y que pretenda compararnos como periodistas con los médicos, ¿no? Pero hay un montón de médicos que son muy, como vos lo dijiste, soretes. Sí, 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 sí. Sí, claro, claro, claro. Sin embargo, en situaciones como esta, son los que ocupan la primera línea, y hay que reivindicar a otro montón, que normalmente son desconocidos, que no ganan la fortuna que quizás dan en esos médicos a los que cuestionamos, y están ahí peleando por un mato de cosas. Me parece que en la prensa o en el gremio nuestro pasa igual, ¿no? Claro, y también nuestro gremio y nuestro espacio de trabajo es también un campo de lucha, es un campo de discusión para ver hacia dónde avanzamos, qué queremos, es un campo de discusión interna también, ¿no? Es un permanente disputa. Sí, sí. Estamos permanentemente disputados. Sí, sí. No está bien que sea así, lo que está mal es que pensemos que tenemos que tener una situación ideal que no va a existir, al menos en esta actividad. Ah, ok. Y me parece que eso hay que acostumbrarse, que hay que plantearlo en esos términos, y que, o sea, que no está mal pelearse todo el tiempo con quienes nos tenemos que pelear, porque esa es un poco la función que tenemos, ¿no? Provocar, molestar, cuestionar. Si no estamos para eso, la actividad no sirve, digamos. Sí, lo más interesante también sería que logremos que dentro de nuestro campo de discusión, aquel que piense distinto, que también tenga la libertad de expresión para decirlo y para poder discutir con él. Por supuesto. Esta es una generosidad excesiva. Sí, sí. Y que podamos sacar conclusiones y que se respeten decisiones en plenarios, en lo que dicen unos. Me parece que ese es el ejercicio que nos falta dentro de la actividad, ¿no? Es como que atravesamos también la brecha entre unos y otros, y esa brecha en el campo de la prensa, de la comunicación, hay que tratar de cerrarla, ¿no? No teniendo que ponerme de acuerdo con alguien que piensa del otro extremo lo que pienso yo, pero sí sacando conclusiones en función de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y en esto hay principios básicos que tienen que ver con el ejercicio del oficio. Es como un carpintero que no sepa clavar un caldo. Ahí no lo necesita todos los días. Claro, claro. Hay máquinas sofisticadas que lo solucionan de otra manera, pero lo tiene que saber acá. Vos decías recién algo con respecto a no me quiero comparar con lo que hace un médico, pero yo sí me animo a tirar un poco más para adelante y decir, ojo, que de nuestro laburo también depende la opinión pública. Exactamente. Y la opinión pública es algo denso, pesado, espeso, importante, de lo que depende también nuestro futuro. Y somos nosotros los también formadores de opinión. Totalmente, totalmente. Y eso también, digo, como concepto de opinión pública, poder decir que no hay una única opinión. Son un montón de distintas opiniones en donde esto de la disputa que decíamos recién, tienen que estar, y nosotros tenemos que construir esas distintas opiniones de los distintos sectores que hay, y bueno, ponerlas a circular para que esa opinión pública sea la mejor posible, pero el bien común, que es un poco el objetivo que uno tiene, ¿no? Sí, sí. Cuando uno dice, porque por ahí, uno relata o repite eslogan, la función social del trabajador de prensa y la comunicación. Sí. ¿En qué consiste esa función social? Y en eso, en colaborar a la construcción de una opinión pública que garantice el bien común. Claro. Y tampoco el bien común es un concepto único, y son conceptos que están permanentemente moviéndose y debatiendo. No es algo uniforme que lo podemos comprar en la góndora del supermercado. Claro, claro, claro. Haceme, por favor, un paneíto sobre el plenario nacional este del sábado pasado. Mira, fue, la verdad que quedamos muy satisfechos con la convocatoria, tuvo mucho de catarsis, esto siempre sucede, sobre todo por la situación en la que estamos hoy, pero por la situación que venimos arrastrando. Yo digo que la pandemia es como la gota que llenó el vaso. Sí, claro. Así que hubo mucho de catarsis, pero sí hubo intenciones de empezar a construir propuestas y a pensar, y eso, construir propuestas de manera más colectiva, más horizontal, tratando de unificar algunas posturas que tienen como objetivo último, como lo hemos puesto, salvar el periodismo argentino. Ajá, ajá. Menuda tarea, si se quiere. Sí, sí. La verdad que es complicadísimo, porque estamos dentro de esto que vos dijiste, de empresas, de medios, que tienen todos sus intereses, y a muchos medios, sobre todo los más grandes, los más hegemónicos, ya no les interesa hacer periodismo, y eso es grave. Entonces el planteo de salvar el periodismo argentino es también visibilizar un montón de otras experiencias que sí todavía rescatan el ejercicio de este oficio, y que por ahí están más invisibilizadas que nunca, ¿no? A esto de rescatar el periodismo, y la verdad es que por ahí me da la sensación de cierta ingenuidad también de parte nuestra, ¿no? Hay como un romanticismo que venimos arrastrando y que o al enemigo o al que está en la vereda de enfrente no le interesa para nada, ni el rescate, ni el romanticismo, ni nada. Están haciendo sus negocios. Sí, 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 es cierto. Atrasamos un poco, ¿no? Atrasamos un poco en el marco de decir qué significa su periodismo hoy, ¿no? Eso, eso. Con qué nos estamos enfrentando. Hoy nosotros, que vos podés tener la mejor intención de producir una información con el chequeo correspondiente de la fuente, con el respeto a la fuente, con todo esto, y después circulan en las redes un montón de cosas en donde tu información de calidad se pierde como la nada, ¿no? Mamá mía, sí. Entonces nos estamos enfrentando a esos, a estos grandes plataformas de la distribución que tienen que ver con Google, con Facebook, con Amazon, con industrias globales que nos vienen imponiendo un ritmo totalmente distinto, ¿no? Y esas industrias, perdón Mariana, esas industrias no aportan nada, ¿no? ¿No? Solamente levantan información impunemente y no le garpan a nadie. Exactamente. No aportan nada, levantan información impunemente y levantan plata en pala, impunemente. Claro, claro. Eso es lo peor. Sí. Entonces plata que no llega al trabajador. Eso, 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 eso. Entonces nosotros tenemos que estar peleando acá, desde las organizaciones gremiales, cómo hacemos para que no se achiquen los puestos de trabajo en los medios, para que no se cierren medios, para que se sigan bancando esos lugares, de trabajo, para defender esto que románticamente decimos que el periodismo es esencial para la formación de la opinión pública. Sí. Y esto desde el lugar donde están, porque tienen pequeñas sedes acá que tampoco conocen dónde están. Sí. Manejan absolutamente toda la distribución y la circulación del informe. Claro, ni hay derecho de autor, digamos, en el periodismo parecería ser que no existe el derecho de autor. Ni siquiera existe el derecho de autor, que es una ley que ya está, que tendríamos que volverla a sacar, pero a mí me preocupa que, más allá de eso, porque en eso también depende de a quiénes se visibilizan y a quiénes no. Claro, claro. No están las las firmas. Sí, sí, sí. Entonces las firmas sí pueden exigir el derecho de autor. Claro. Hay un montón de trabajadores por detrás de esas firmas que no se den, y esos no tienen derecho a exigir absolutamente nada. Sin embargo, se usa su información como se usa una columna de opinión de algún periodista renombrado, ¿no? Y poner un poco de orden en esto sería también una prerrogativa de los sindicatos. La idea es que sea una prerrogativa de los sindicatos, que estamos trabajando para eso, y a FATPREN haber recuperado esa herramienta de la FATPREN como organización nacional, que agrupa a numerosos sindicatos de todo el país, es central para eso, ¿no? Porque es un poco desde donde poder presentarnos para tratar de instalar esto políticamente. Porque este es un debate político. Vamos a hacer un montón de plenarios con un montón de delegados, pero si no encontramos cómo llegar políticamente para que se tomen estas decisiones y que se sostengan, ¿no? Que nos reciban un proyecto y después lo cajoneen, como se cajonean un montón de cosas. Sí. Después me parece que está el tema financiamiento de los sindicatos, porque hay una especie de prejuicio dando vueltas por allí, de que el sindicato no tiene por qué manejar dinero, simplemente es una tarea humanitaria que se desarrolla para la defensa. Un sindicato para funcionar necesita guita. Un sindicato para funcionar necesita recursos. Sí. Y necesita para hacer política recursos. Exactamente. Si alguno puede tener una organización humanitaria... Claro. Hasta las organizaciones humanitarias más famosas manejan fondos. Exactamente. Exactamente. Sí. Así que eso sí, nosotros también estamos pensando en eso. Nosotros venimos apostando a una suerte de... que lo vamos a lanzar próximamente. La semana que viene haremos una primera presentación. Sí. Lo que es el registro de trabajadores y trabajadoras de prensa. Ajá, ajá, ajá. Hay una... Esto lo hemos debatido mucho dentro del CISPREN, en la convicción de decir, ya nos dimos cuenta que los medios pasan, hoy están, mañana no, pero los que no desaparecemos somos los trabajadores y trabajadoras. Claro. Que tenemos que encima agudizar nuestro ingenio para ver cómo seguimos trabajando en esto que nos vamos a hacer, o esto que es lo único que sabemos hacer. Sí, sí. Así que el registro tiene su función y tiene una función de rescatar y de volver a traer en la práctica lo que es la ley 2.908, que es el Estatuto de Periodista Profesional, y la posibilidad de contar con un carnet que te sirva para algo que te acredite, digamos, porque nosotros no habilitamos a nadie. Sobre todo porque creemos en la libertad de expresión esta que decíamos. Sí, sí, sí. Si no era tan, pero creemos y estamos convencidos de que cada cual, y no porque yo tengo un carnet puedo hablar y vos que no lo tenés. Claro. Pero sí acreditar para poder garantizar esto que es accesibilidad a la fuente, entrar a una conferencia de prensa sin que te discriminen porque sos medio de otro. O sea, cuestiones básicas. Poder tener disponibilidad en transporte o algún beneficio para ir a buscar un dato si es necesario chequearlo. Bueno, esto que nosotros sabemos que se está tornando o que se va dejando en la práctica, que todo se reemplaza por una llamada por teléfono, que no es lo mismo, y vos lo sabés, por tu experiencia, que no es lo mismo ir a hablar con alguien que hablarlo por teléfono. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. En un gesto, en pequeños detalles, uno también aporta en función de esta construcción de información. Hay una comunicación visual y física, sí. Exactamente, que te da datos. Claro, claro. Si hay algo que comunica son los gestos, las expresiones. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que volver a rescatar eso y en este registro estamos tratando de trabajar eso con conformación, con pensar en la libertad de expresión desde esta función social que estamos defendiendo. Así que, bueno, hay como varias puntas. Y también en una forma de generar recursos para sostener la actividad gremial y poder organizarnos de mejor manera para dar esta pelea que para mí siempre está empezando, ¿no? Porque hasta ahora no hemos logrado... Sí, pero me parece que nos falta una pata de la cual no nos hemos ocupado. Nos falta la pata de la defensa que puede ejercer el público en general, la gente de nosotros. Es decir, no estamos protegidos por el público y la gente. No hay gente reclamando por nuestras libertades para que los informemos un poco más limpiamente. Y me parece que nos está faltando eso. ¿Estamos defendiéndonos nosotros, solos, desde adentro? Y me parece que deberíamos trascender, convencer al público, a la gente, al consumidor de nuestras informaciones, de lo importante que somos para ellos. Bueno, yo creo que esta situación de pandemia es la posibilidad que tenemos porque a mí me estoy convencida que con toda esta situación hubo una vuelta a los medios, a la televisión, a la radio, sobre todo. Sí, sí. Como una necesidad de buscar datos, información que sea más confiable porque las redes se saturaron. Es una cosa que, digo, al estar en casa y tener que estar encerrados, no hacíamos... todo el mundo usaba como saturada las redes. Sí, sí. Y repetías... Sí, sí. Repetías cosas que vos... Evidentemente no se podían... no había chequeo ninguno. Sí. Y me parece que esta oportunidad nos vuelve con eso, ¿no? A poder establecer un contrato más directo con las audiencias, con los destinatarios de nuestro trabajo. Sí. Y que se entienda, o que nosotros salgamos a plantear más concretamente que la tarea que hacemos es central para organizar a la sociedad. Pero ojo, ojo, que ahí, Mariana, hay una hegemonía de los principales medios. Sí. Y hay un pelotudismo reinante allí mezclado con el espectáculo que yo no sé si es lo que nos conviene como periodistas. Yo creo que las audiencias se construyen, ¿no? Sí. Y se construyen cotidianamente. Y en esto nos vienen sacando ventajas. Y los meridios demónicos. No, claro, claro. Y más que nada en este nuevo escenario en donde vos le aportas datos para que cada vez te den más de lo mismo que vos querés ver. Exactamente. Y en eso es muy difícil decir, bueno, ¿cómo entro ahí? Pero me parece que por eso la situación de crisis y esto de decir, bueno, ¿cómo me informo mejor? Hace que uno haga más zapping, que busque más. Y ahí es donde tenemos la posibilidad de... Ajá, de colarnos. ...romper con lo hegemónico como está dado, digamos. Sí, 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 sí. A ver, un ejemplo. Si siempre escuché Cadena 3 y hoy Mario Pereira se llena la boca hablando de que hay que romper la cuarentena y todo lo demás, hay muchos de sus audiencias que empiezan a escuchar otra cosa porque no está tan convencido. Ah, ok. Le toca poner el cuerpo. Sí, ok. Le toca poner el cuerpo a esa persona. Sí, sí, sí. No se repite tan alegremente algunos discursos. Es por lo menos lo que puedo notar. Entiendo. Entiendo y comparto, sí. Sí, entiendo y comparto. En otras cosas no... Y repito lo que dice. Sí, sí, sí. En esta, cuando me toca salir a poner el cuerpo a mí... A ver, sí, a ver. ...lo dudo un poco, ¿no? Porque es así. Está bien. Mariana, ¿algo más que quieras contarme? No, feliz de hablar con vos. Me encanta poder charlar. Lindo, 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 lindo. Y sobre todo, bueno, recordar que el 7 de junio se recuerda el Día del Periodista, esta actividad que hacemos, y brindarle un saludo muy grande a quien todavía seguimos apostando por seguir trabajando de una determinada manera, ¿no? Y defender esto que nos gusta hacer, que es informar y comunicar y construir, o por lo menos aportar a la construcción de una opinión pública distinta. Gracias, Mariana. Te mando un beso grande. Igualmente, un abrazo muy grande. Chau. Bueno, espérate que toco todo yo acá. Le escuchaste a Mariana Mandakovic, que es secretaria general del CISPREN, Círculo Sindical de Prensa, y secretaria de Organización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, aquí, en el desconcierto.